La gana de mi casa vive una rocha que sale pa'l barrio y se rompe la pirra Toda la conoce, tiene la teta hecha, ella lo gaña novio pero nadie sospecha Me dijeron que te gusta el checkity, pero por la noche andas viviendo el pacata No compras con los chetos, tampoco con los reti Mueve la chabomba, taquillo, la de placa, taplaca, taplaca Hoy el culo está como el de Cardi, vi, adentro de la party un par de Cardi, vi No tomas las jarras, las guachas, tomas de ti, pa' la dorita y burro que no vaya a ribotir, vi, vi Y dice mami, tumba la clan de mami, que tú tienes dos baris, ya no tomas campadí, ahora toma Jack Daniel Y yo conocí un par de fantasma, yo conocí un par de fantasma Mami, entraban para el party con la 22, pero ese gil de vuelta y nunca sepa Me dijeron que te gusta el checkity, pero por la noche andas viviendo el pacata No compras con los chetos, tampoco con los reti Mueve la chabomba, taquillo, la de placa, taplaca, taplaca, placa, placa Yeah, ella topa en dulce, yo el dos turrón Baja, 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 más ese burrón Mami, pa' el purreo, sabe que tengo el don Vamos junto aparte como Teo Calderón Llego de invoking al dame Caca, 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 caca Taca, caca, 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 caca El helicóptero Caca, 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 caca Caca, 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 caca El helicóptero La esquina de mi casa vive una noche que sale pa'l barrio Y se rompe la birra Todas las conocen, tiene la teta hecha Ella lo caña el novio, pero nadie a sospecha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!